Toma mi corazón, es tuyo Toma mi corazón, es tuyo Mi vida ofrezco ante tu altar En amor y santidad Toma mi corazón, es tuyo Toma mi corazón, es tuyo Toma mi corazón, es tuyo Mi vida ofrezco ante tu altar En amor y santidad Toma mi corazón, es tuyo Toma mi corazón, es tuyo Toma mi corazón, es tuyo Mi vida ofrezco ante tu altar En amor y santidad Toma mi corazón, es tuyo Toma mi corazón, es tuyo Toma mi corazón, es tuyo Mi vida ofrezco ante tu altar Toma mi corazón, es tuyo Toma mi corazón, es tuyo Mi vida ofrezco ante tu altar Mi vida ofrezco ante tu altar Mi vida ofrezco ante tu altar En amor y santidad Toma mi corazón, es tuyo Toma mi corazón, es tuyo Señor Jesús Toma mi corazón, es tuyo Mi vida ofrezco ante tu altar En amor y santidad Toma mi corazón, toma mi corazón Toma mi corazón Es tuyo Toma mi corazón Toma mi corazón Y el Señor levanta a Estados Unidos de Norteamérica Y brillará con poder y gloria Y para eso el Señor nos ha traído aquí hispanos Para eso el Señor nos ha traído aquí Para llenar Estados Unidos de América De la gloria del Todopoderoso Para proclamar una vez más Y Estados Unidos se levantará Ya no solamente con el dólar Con el símbolo del dólar Sino proclamando Que Dios es verdadero Que en Dios confiamos Que Él es el Rey de Reyes Y Señor de señores Avivamiento viene A tu país Y yo estoy aquí en este país por eso Gracias Ponte de pie Levanta tus manos al Señor Amén Amén Amén